Hola Gauna, ¿cómo les va? La luz está, pero no sé si estamos. Hola a todos. Hola a todos. Gente, ¿cómo les va? ¿Qué cuenta? Acá andamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Maravilloso, adelantándonos a la Navidad. ¿No le parece? ¿O no le parece? ¿Autorregalos? Sí. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Si no lo arranca usted. No, aparte cuando arranco no termino más. Exacto. Ya muchos me conocen, gente. Amigos, de la mano de Patrofly Industrias, los amigos, vean dónde están. Es un negocio de acá, de la zona sur, de la Nuz Este, que está en la calle Presidente Sarmiento. Ay, ¿qué numerito? 1836. 1836, yo de acá no lo veía. No, por la luz. Cuando yo lo me pongo a ver, tampoco casi me veía. Así que, si están cerca, vayan a verlos, que tienen unas cosas muy lindas. Entren, entren. Pero ahora, vamos a entrar a mostrar lo que tenemos acá. Gente, ya sé para qué va este. Miren lo que es Amigos. A ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Acá nivelamos la balanza. Miren lo que tenemos, Amigos. Miren lo que es. Miren lo que es esto. Miren lo que son estos mates que quizás no use, porque los veo tan bonitos. Yo sí los veo son. No, yo levanto, no. Miren el pintado, gente. Este no lo pintamos nosotros, por supuesto. No. Miren lo que es esto. Miren el detalle. Miren qué belleza. Es una belleza, la verdad. Una belleza. Bueno, acá atrás. Una belleza. La verdad que les agradecemos mucho. Nuevos amigos. Le mandamos un favorito. Así que uno, en el coleccionismo, en el arte, siempre hacen nuevos amigos. Así que, esto es, así no encontré al mate de Batman. Exacto, sí. ¿Cuántas veces te dije, amor, mientras salíamos así, a hacer cosas, entregas, que toca aquello? Y justo lo encontré. Mate de Batman. Así que, la verdad que estamos muy agradecidos con estos amigos, nuevos, gente. Veanlo. Butterfly Industries. Y así están en el Instagram. Una merecida propaganda. Así que bueno, gente, si les gustó este video, suscríbanse a Dauna Arte, nuestro canal de artes plásticas, también nuestro canal de pelis y series. No sé si se va apagando. A ver si veo algo medio raro. Que es, Gauzy Pelis. Series y opinión. Muy bien. Y su canal, espiritual, creando nuestros... Eso yo soy. Muy bien, gente. Nuestros páginas. Facebook e Instagram. Gau na Cristian. Gau na Cristian. Adriana Elizabeth Alesi. Bueno. Espero que hayan disfrutado este video review. Así se dice, ¿no? Así que, gírenlo usted si quiere. Pero sin antes decirle, gente, amigos, que estamos dando clases virtuales y presenciales de dibujo, pintura, caricatura, cómic, lo que necesiten, nos pueden avisar. Así que, nada más por ahora. Los veo. Nos vemos, gente. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos con Gru. Y con Batman. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.